Geometry Dash fue uno de los juegos más populares que se han mantenido durante toda esta década Y yo, cuando era niño, antes de hacer juegos, yo hacía niveles de Geometry Dash Así que hoy vamos a volver a echarles un vistazo y ver qué tal eran Amigo, mira, esta es mi cuenta, mapacho Yo era rey pro, amigo, mira, 5.000 estrellas, 184 demons Yo tengo esta cuenta desde que tenía como, yo que sé, 12 años o incluso menos Y me siguen llegando un montón de solicitudes de subs que encontraron mi cuenta por alguna razón Pero bueno, vamos a lo que verdaderamente importa Yo antes hacía un montón de niveles Y vamos a empezar con el más viejo de todos Tiny Bootheart Amigo, ¿qué es ese nombre? Eso se puede malpensar absolutamente horrible, amigo ¡Eso no fue para nada! ¡Difícil! No sé por qué le puse difícil 500 descargas A ver, ¿y este? Merry Christmas, Feliz Navidad 200 descargas Amigo, ¿cómo este tiene más descargas que este? Ok, pero bueno, vamos a ver qué es A ver ¡Oh! Se nota que es súper viejo este nivel ¡No! Amigo, mira sus efectos Están horribles ¡No! Amigo, ¿qué edad habré hecho esto? No lo sé Está fácil el nivel, está fácil A ver ¡Oh! Ahora la bola ¡Los arbolitos! Sí, amigo, se nota que este es un nivel de una versión muy vieja ¡No! Amigo, mira sus efectos Está horrible ¡No! ¿Qué sigue? ¡Ojo! ¡10! ¡9! ¡Ojo! Es la cuenta regresiva ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡Feliz año nuevo! ¡Año nuevo en septiembre! ¿Cuál sigue? ¡Lol Level Hard versión 2! Tienen que ver la versión 1 A ver, ¿cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es este 183 escáreas Amigo, literalmente este es mi primer nivel de Geometry Dash Tenía una cuenta Ni siquiera una cuenta Tipo, antes Geometry Dash no tenía la funcionalidad de cuentas Este es literalmente mi primer nivel ¡No! ¡Taná! ¡Taná! Amigo, la música electrónica es God Uy, amigo, no Está extremadamente horrible este nivel Se nota que es mi primer nivel, amigo ¿Qué es esto? Amigo, no entiendo nada Está todo extremadamente mal puesto Amigo, las plataformas están mal puestas ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? Vaquero ¿Vo? ¿Quién carajo es vaquero? ¿What? ¡No! Amigo, y ahora me puse al revés Amigo, este nivel no tiene dirección, no tiene nada ¿Qué es esto? Y también me lo había pasado el primer intento ¡Oh! Ahí está ¡No! 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 ¡Me cago en la puta! ¡No! No quiero volver a jugar a este No, 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 no Bueno, ahora vamos con la versión 2 ¡Uf! No, amigo, estos niveles no tienen nada ¡Es cagas! No me puedo apreciar mi arte A ver, mira ¡Lol! Espera, yo vi algo allá abajo ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, no! Es un pasadizo secreto ¡No, no, 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 no! Ahí está ¡Oh! Amigo, este nivel tiene más edad que algunos de ustedes ¡Uf! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué? No funcionó bien el coso ¡Bra! Está buggeado Amigo, está buggeado esta parte Esto fue cuando salió justamente El Teorio Fabricing 2 Ahí está Listo Ok No Amigo Ahora que me doy cuenta Mi sueño Cuando yo era niño Era siempre obtener Un nivel con estrellas Pero amigo Literalmente nadie Se descargaba mis niveles Nadie Absolutamente nadie Se descargaba mis niveles Y entonces nunca Nunca pude cumplir ese sueño Amigo Geometry Dash Glitch ¿Está copiado? ¿Qué es esto? Lag Bueno, sí Lag en una 40-90 No, mentira ¿La bola desapareció? ¿What? Amigo, este nivel es viejísimo Y aún están estos bugs Mira eso A través de los pinchos ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¡No! Se quedó ahí atorado Se quedó atorado el cubito ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 8-bit adventure ¡No! No Este es Retray ¡Es Retray! ¿Por qué? ¿Por qué copiaba niveles? No entiendo Impossible Wave Uy Amigo Y tengo 100% ¿What? Uy amigo Creo que ya me acuerdo de este nivel No No Ni en fe ¿Qué es esto? Dios ¿Cómo me pasé esto? ¿Cómo me pasé este nivel? Amigo No puedo pasar del 10% Nah 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 Es imposible esto Es imposible ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Hay gente que se lo habrá pasado? ¿Puedo seguir alburgar del 100%? ¡Ahí sí! Hay gente que sí Amigo Hace un día ¿Cuántos? ¿Qué? No puede ser Amigo ¿246.000 descargas? ¿Qué? ¿Cómo es que tiene tantas? Con razón Mira Un día Un día Hace una semana Este nivel tiene un montón de descargas GG1 100% Y la gente se lo pasa ¿What? Güey 38 por ¿Y por qué acá me dice 38? O sea, acá me dice 100 ¡Dios! O sea, hay un montón que se lo pasaron Este es mi nivel más popular ¿What the fuck? A la gente que esté viendo este video Los reto pasarse a este nivel Está mal descrito Imposible Wave ¿Qué es esto? Get the Adventure No No Pero tiene canción con copyright No la puedo descargar Vamos a ponerlo con modo práctica Para que suene algo por lo menos A ver Eww Pero está bonito Sube ¿Cuánto tiempo va a subir? Ah, ya Nah Mi intento cutre De Nine Circles ¿Qué es esto? Ahora un Flappy Beer ¡Ah! Mi Ok Está facilito Oh, puta madre 300 descargas 19 likes A ver ¿Qué es este? Windy Day Ah No, no, no está Bueno, está abullado un poquito Está abullado un poquito A ver, vamos a ver No, se habrá guardado mal El archivo del nivel Puta madre RobTube arregla esto Porque yo recuerdo Haber puesto esta rampa bien Ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra Ahí va la música de Fat Rat is God Y ahora acá se ve medio bien la rampa Está abullado el archivo What the fuck Debe haber algo muy raro acá en este pedazo Hay una sierra que es invisible Amigo, yo del pasado ¿Cómo querías que este nivel tuviera un Feature? O sea, tipo, ya viéndolo desde como adulto No doy cuenta que mis niveles eran una mierda Boss Fight Ah Ahora sí Let's go Thanks for play Thanks for play, amigo Mi nivel de inglés era increíble No puede ser A ver, ¿cuál sigue? Christmas 2015 Amigo, ¿qué tengo con hacer niveles de Navidad? Ya tengo dos niveles de Navidad ¿Qué es esto? A ver, ¿y este qué es? Ay, amigo, se ve horrible La verdad ¿Qué es esto? Intentando yo hacer arte con los probes de Geometriash Buah No se ve tan bien Se veía mejor en mi cabeza de niño de 13 años Pero bueno, no importa Oh, no Esto apareció de la nada Pero apareció de la nada Y ahora el robot está volando Oh ¡Ah, la epilepsia! No, y ahora se ve No, 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 no ¡Ah! ¿Qué carajo era este nivel, amigo? ¿Qué carajo era este nivel, amigo? No puede ser ¿Cómo querías que te dieran rate con esto? Uh, amigo, high score Amigo, este literalmente era como Mi nivel definitivo Yo decía, na Puedo obtener un rate Y solo tuvo 1057 descargas Pero le pusieron insane Eh, la última vez que lo había visto Le habían puesto Harder Le habían puesto el otro Es bastante piola Es bastante piola Mira, mira, mira Lo único es que no me acuerdo bien Cómo era el movimiento ¡Uy, hay una moneda! No me acuerdo ¿Cómo se coge la moneda? Espera Ok ¡Ey! Amigo, ¿por qué tengo yo Con los objetos que se mueven y aparecen? ¡Dios! Ok Hay partes que son bastante jodidas Y otras partes que son muy fáciles Está muy desbalanceado este nivel Pero bueno, está bonito Está bastante bonito A ver Salto acá Salto acá Y sí ¡Oh! Mira, BuzzFight ¡Oh! 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 ¡Pero había cogido una moneda! ¡Ah! No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Amigo, está re piola Está demasiado piola este nivel Amigo, está demasiado piola Está demasiado piola Amigo, no entiendo ¿Cómo lo hice? Pinche boss Te odio Te odio, boss Esto es re piola Pero te odio ¡Aita! ¡Aita! ¡Por fin! ¡Sí! Amigo, ese efecto está horrible ¡Ese efecto está horrible! Voy a volver Highscore by Mapacho ¡Oh! ¡Hice hasta el icono! ¿Cómo carajo hice eso? Yo era re piola editando niveles de Geometry Dash Amigo, no puede ser Díganme en los comentarios ¿Qué le parecieron mis niveles? Díganme si están mejor que mis juegos en RTX No lo sé Pero bueno Nos vemos Suscríbete Chao ¡Hice hasta el icono!